Televisión Marchena ofrecerá este miércoles y jueves dos programas especiales junto a nuestros compañeros de Aestaez centrados en la celebración del 425 aniversario de las primeras reglas de la hermandad del dulce nombre. Una oportunidad para conocer el significado de esta conmemoración, recordar todas las actividades que se han hecho en torno a la misma durante los últimos meses e informar sobre la salida extraordinaria del titular de la hermandad del jueves santo del dulce nombre de Jesús que se espera para este sábado. Habrá entrevistas, reportajes, retazos históricos y concursos de carácter solidario culminándose con la retransmisión de la salida del sábado. Y para este evento se podrá conseguir también alguna taza conmemorativa del mismo con una imagen creada por Alberto Vega cuyo boceto se subastará durante el programa con el fin de colaborar económicamente con la asociación del cáncer de mama metastásico de Marchena. Recuerden, miércoles y jueves a partir de las 9 de la noche, especial Aestaez en Televisión Marchena, conmemorativo del 425 aniversario de la hermandad del dulce nombre.